Bienvenidos a la Horaes por 80, en esta ocasión hablaremos de la gama de tabletas de Xiaomi que nos trae nuevos acontecimientos, a continuación comenzamos. Te invito a que te suscribas a este canal si quieres estar informado de todas las novedades con respecto a la Xiaomi Mi Pack 5 y además de todas las novedades tecnológicas que pueden surgir durante este año. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video, sin más nada que decir, comenzamos. La Xiaomi Mi Pack 5 se filtra con especificaciones, renders y hasta precios, parecía que Xiaomi se había rendido en el segmento de las tablets Android, el último producto de la empresa fue la Xiaomi Mi Pack 4 lanzada en 2018, ahora luego de casi 3 años de ausencia en el campo, parece que el gigante chino planea su regreso. Un reporte reciente ya sugería que la Xiaomi lanzaría una tablet este año, ahora una nueva filtración nos revela sus presuntas características, renders e incluso precio. Así será la nueva Xiaomi Mi Pack 5, estos son los primeros renders del dispositivo que ha aparecido, en esto se puede ver tanto la parte posterior como la frontal de la presunta Xiaomi Mi Pack 5. Eso sí, en lo que parece que se ponen de acuerdo todos los fabricantes es que la mejor resolución de aspecto para estas tablets es la 4.3, en este caso integrará una pantalla con resolución 2K y el panel presumirá una alta tasa de refresco de 144Hz y una tasa de muestreo táctil de 480Hz. Y la tecnología del panel será LCD IPS, que estará protegida por una capa de Corning Gorilla Glass 5. La zona posterior de la tablet hace un uso de un módulo doble cámara. El diseño de esta zona está directamente inspirado en la Xiaomi Mi 11 y la configuración estaría compuesta por una cámara principal de Sony, la IMX586 y un lente macro más un gran angular de 13 megapíxeles. El marco y la parte posterior de la Xiaomi Mi Pack 5 estarían fabricados de un material de aleación de aluminio, similar al del iPad de Apple. También equiparía un sensor de huellas actilares en un lateral. Además, la pantalla ofrecerá soporte al lápiz óptico capacitativo magnético. En términos de potencia, se dice que la Xiaomi Mi Pack 5 estaría equipada con el chips Snapdragon 870, lanzado recientemente por Qualcomm. La tableta estaría disponible en diferentes variantes de memoria, de las cuales su versión base constaría con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por un precio de 508 euros o 620 dólares. También estaría disponible una variante de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por un precio de 546 euros o 666 dólares. Después tendríamos una versión con 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento por un precio de 635 euros o 774 dólares. Finalmente, la variante más top, que disfrutaría de 16 GB de RAM más 1 TB de espacio de almacenamiento por 698 dólares o 851 dólares. La Mi Pack 5 llegaría como una tablet de alta gama para enfrentar a las opciones de Apple, Huawei y Samsung. Aún no se sabe si la empresa también lanzará un producto de este estilo para un segmento más asequible. Estaremos al tanto de las nuevas novedades que surgen sobre este presunto dispositivo de Xiaomi. Esta es toda la información que se ha revelado por los momentos, y estaremos al tanto de las nuevas filtraciones para informárselas. Así que si aún no has activado la campanita o te has suscrito a este canal, este es el momento indicado para hacerlo, así estarás al tanto de todas las novedades tecnológicas. Sin más nada que decir, Loraxx80 se despide.